buenos días mi niño de segundo grado ya estamos en el taller de arte en la segunda parte de nuestro hombre de nieve miren yo ya lo tengo listo ya yo lo he hecho igual que tú no nosotros nos habíamos quedado en la primera parte esta era la primera parte tú ya tienes que tener tu abanico esto es lo primero que tú ya tienes que tener eso fue la primera parte que hicimos todos ya deben de tener esto ok no prendan sus audios por favor la misma dar las indicaciones ya voy a compartir la pantalla para poder ver lo que continúa cómo vamos a ir pegando las piezas ya nuestras piezas tú tienes dos círculos que dice ahí blanco la cabeza y la parte de la pancita eso ya lo tienes que tener recortado ya dice blanco en el molde que yo te mandé dice blanco uno pequeño y uno más grande ya eso ya lo tienes que tener recortado mira vamos a ver el videíto tienen que entrar a la hora porque si no después ya están entrando mateo por ejemplo con sus audios por favor ya ir al día y le vamos a echar blue al grande solamente un pedazo ya solamente en la parte que va a tener contacto acá ya le he hecho solamente héctor directo tienes alguna consulta en el sanitario claro anda mi amor anda me estén aguantando están en su casita ok vamos pegando esos dos círculos el círculo de la pancita y el círculo de la cabeza ok tú ya tienes tu abanico esto ya lo tenemos listo esto ya lo tienes esto ya es hemos hecho en la clase anterior ya vamos pegando el círculo pequeño y el círculo gran me dice romina dime romina que yo hoy está tu internet romina no se escucha bien eso como que que yo esos abanicos yo no lo he hecho porque en la clase anterior ya pero para eso hay un videíto romina el vídeo está en la plataforma del colegio eso no has tenido que observar y ya tenerlo listo eso fue el viernes pasado no has tenido viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves ya luego vas a ver el video y lo vas a hacer ya el abanico ya no tenemos ya no podemos retroceder estamos ya con el abanico listo ya bianca no la veo pegando bianca tu trabajo ya lo pegaste bianca 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 tu tienes que pegarlo no la mamá bianca 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 ¿Puedo volver a ponerlo? Ya, por favor, no podemos estar retrocediendo, ¿ah? Hay que estar atentos, hay que estar atentos, por favor, porque si no vamos a estar retrocediendo cada paso, no vamos a terminar nuestro trabajo. Eso tú ya lo tienes. Va pegado el pequeño en el centro. El pequeño en el centro, la cabecita, solamente la parte que viene con tan roto, ahí. ¿Ya? ¿Ya, Georgina? Ya, mil gracias. Ok, ya está. Ya hemos pegado, por favor. Muy bien, Georgina, excelente. Ven, mira, Georgina, Georgina está mostrando, está mostrando su cabecita y la pancita de nuestro hombre de nieve. Ahí está. Ok, avanzamos, avanzamos. Ya no está emprendiendo su audio, por favor. Está bien, yo estoy observando. Está bien, está muy bien, los felicito. Ya está la cabeza y la pancita pegada. Muy bien, Bianca. Ya está, ya está la cabeza y la pancita pegada. La cabeza y la pancita pegada. Ok, vamos avanzando. Tiene ahora el molde que dice, tú tienes un molde así que dice tres. Tiene así el molde que te mandé. Dice tres negro, porque necesitamos tres botoncitos para nuestro hombre de nieve. Tiene los tres botones, ya, con tu hojita arcoíris de color negro. Ok, en el molde que te mandé dice así, tres negros, o sea, son tres. Tres de estos circulitos que necesito para la pancita de mi hombre de nieve. Muy bien, Georgina, ya tiene sus tres. Muy bien. Tres botoncitos negros para la pancita de mi hombre de nieve. Ok, vamos a pegarlo. Mira, ¿cómo van pegados? Ya está pegada la cabecita, mira. Primero pego los extremos. Primero pego los extremos. Ya, van un poquito afuera de la pancita. Van afuera. Estos pego primero. Los extremos. Ya, los extremos pego primero. Uno un poquito afuera. Ok. Los dos de los extremos van un poquito afuera. No van dentro del circulito pequeño. Un poquito afuera, un poquito adentro, la mitad adentro y la mitad afuera. Y el otro, muy bien. Excelente, Georgina. Ahí están los tres circulitos. Ya, ahí están los tres circulitos. Los tres circulitos de la pancita. A ver, ¿cómo van? A ver, Bianquita. Muy bien, Bianca. Bianca lo ha hecho con algo dorado. Ajá. Claro, muy bien. Si tienen otros materiales, perfecto. Si tienen unos materiales más bonitos que el de la Miss, perfecto. Muy bien, Daleska. Muy bien, Daleska. A ver, muéstrame cómo van quedando los botoncitos. A ver, Danielita. ¿Cómo van los botoncitos? Faltan los botoncitos negros, ¿no? Misai, Sugei. Misai, Sugei. ¿Quién es Sugei? Es que no tengo color enojado. ¿Cómo, Sugei? Es que la nariz, como es anaranjado, es que no tengo color enaranjado. No puedes reemplazar, Sugei. Todavía no vamos en la nariz, Reina. No estamos en la nariz. El color lo puedes reemplazar. No hay problema. El color lo puedes reemplazar. Ya hemos dicho desde ayer. Dime, Georgina. Yo, como yo, yo como no tenía color rojo, yo le, como tenía un cartón rojito, así medio gruesito, yo lo he cortado. Muy bien, Yorina. Claro, hay que reemplazar, no hay problema. Dime, cielo, que está con la manito levantada. Mis, como yo para el varillante no tenía un color rojo así navideño, utilicé solo amarillo, por ejemplo. Claro, muy bien, claro, hay que reemplazar. Dime, Romina. Uy, no, Romina se ha congelado su internet. Romina, baja tu manito, cielo, porque parece que estuvieras de nuevo con la mano levantada. No se olviden, cuando levanten su manito, bajen la manito. Ya, porque si no, parece que estuvieran de nuevo. Ok, continuamos. Viene la parte del gorrito. Tú tienes el gorrito que yo te mandé. Dice negro. Tienes ahí el gorrito que dice negro. Y tienes una partecita que dice escarchado. Eso va a ir encima, pues, del gorrito. ¿Ya? Te dije que podía ser algún material que sea escarchado o podías conseguirte escarcha, como yo he hecho. Mira. Yo a mi gorrito, yo no tenía escarcha, yo no tenía el microporoso escarchado con los pum, le eché gomita y con mi escarcha, ¿no? Ahí le pega, en el gorrito, en el sombrero de nuestro hombre de miedo. Ahí está el gomito. Ahí está el gomito. Y el molde ya está listo, no ya está loco. Listo, ¿no? Miren el gorrito. Solo le echo glue, solo le echo glue a la parte de abajito, no a todo el gorro, porque yo solamente voy a pegar en la parte de abajito del gorro. Ya, solo en la parte de abajito y le pongo en su cabecita. Solo una parte, no la voy a aplastar mucho, porque si no, no va a aparecer gorro, le va a tapar toda su cabeza. Le pego el gorrito un poquito afuera. Ajá. Ya estamos pegando el gorrito. Muy bien, yo pido. Vienen los ojitos. Hay una pieza donde dice negro también y dice dos. Negro y dice dos, porque son dos ojitos. Ya. Hay un circulito donde dice negro dos. Y son dos. Porque son los ojitos. Ok, busque esas piecitas para colocar los ojitos. Pega tu sombrerito, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Muy bien, qué lindo, qué lindo su sombrerito. Ahí está. Pégalo en la cabecita. Ok. Muy bien, Sebastián, qué buen paneo. Ahí se puede ver todo lo que están trabajando, qué bonito. Y vamos avanzando. Ahí están pegando los ojitos. Tiene la naricita. Hay una pieza que dice naranja, ¿no? Que es la naricita de nuestro hombre de nieve. Ya sabes, si no tienes naranja, puede ser amarillo. Puedes variar el color de acuerdo al color que tengas en casa. No hay problema. Por ejemplo, Sujei, ¿no? Ella ha conseguido unos adornitos para colocarle a su hombre de nieve, ¿no? De hojitas, entonces va a quedar más bonito, ¿no? Va a superar el de la mix. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes me supere. Que hagan más bonito su trabajito. Ahorita lo vas a ver que está un poquito así flácido, ¿no? Como que se dobla la cabecita. Pero cuando ya se seca la goma, ya se endurece, miren. El mío también ya se secó y ya está firme. Ahorita se ve así porque todavía no está muy seco. Viene la naricita, mira. Viene la naricita. Le haces con un lápiz la boquita. Como un lápiz, ¿no? De frente con plumón. Con tu lápiz la boquita. Ya, como un lápizito para que si te equivocas puedas borrar. De frente con plumón, no. Con lápiz primero. Con lápiz primero, por favor. Para que si te sale un poquito el patichueco, lo puedas borrar. Muy bien, Sebastián, Antonio, Dominic, Dalesca. Veo que están trabajando. Danielita, Héctor. Aunque Héctor solamente le veo su... Ah, ahora sí ya lo veo, Héctor. Le veía su cabecita nomás a mí. A Mateo no lo veo. Alejandra Luana tampoco. Emanuel tampoco lo veo, Emanuel. Muy bien. Mira mi trabajo. Muy bien, Bianquita. Muy bien. Uy, Bianquita le ha puesto todo escarchado. Qué bonito. Va a quedar más bonito que el de la misa. Te felicito, Bianquita. Muy bien. Ahora viene la parte de las mejillas. Hay una piecita que dice rosado. Esas van a ser las mejillas de nuestro hombre de nieve. Las mejillas. Ya son dos. Vienen las mejillas que son dos. Ahí están las mejillas. Son dos. Viene allí la parte también de la chalina. La chalina del hombre de nieve. Su chalina, que puede ser de color rojo. Ya viene la parte de la chalina, que es de color rojo. Bianca, qué lindo. ¿Quién te ha comprado todo ese escarchadito? Lo compró mi mamá. Qué bonito. No, miren, bien escarchadito. Qué bonito. Brilla. Claro, eso ya depende, ¿no? Si la mamita puede comprar otros materiales más brillantes. Ah, son más bonitos. Muy bien, Bianquita. Viene la chalinita, mira. Te maté. Oye, la chalinita de la chalinita rojo. Viene la parte de la chalinita. Y ahí pegamos la chalinita. Afuera, afuera, afuerita de su cuello, ¿ah? Debajo de su cabecita. Ahí va la chalinita encajada. Ya, que no vaya a tapar el circulito de la pancita. Muy bien, Sebastián. Si alguno por allí se atrasó, no, no hay problema. Yo voy a colgar en la plataforma del colegio, ¿no? Cada paso de la clase de hoy, de lo que estamos haciendo para que puedan ver. No, es importante que los moldes ya los tengan listos, como les dije desde ayer. Los que estuvieron y me escucharon ya los han tenido listos. Claro, yo esa fue la recomendación que les di. Ya está la chalinita. Dime, Sujei. Dime, Sujei. Es que sí me salió más o menos la cabecita. Ya, ya, Sujei, tienes que pegarla. Mira, a mí ya la ponía la chalinita. Muy bien, qué bonito, Bianca. Muy bien. Algunos niñitos, o sea, un poquito se han atrasado porque no han tenido sus piezas cortadas. Por eso se han atrasado. Pero los que han tenido sus piezas cortadas, rapidito lo están haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí, los que han tenido sus piezas cortadas. Por ejemplo, yo ya en la tarde los corté. Claro, ¿no? Los que han tenido sus piecitas cortadas lo han podido armar rapidito. A mí me encanta mi carajo. Ajá, un momentito. Te encanta, claro. Está precioso. Está muy bonito. Ya miren por acá, todavía falta. Volteamos en la cabecita. Yo les pedí cintas atinadas, sonquilla, cola. Miren, yo le he pegado cinta satinada, ¿no? Cinta satinada atrás, ¿no? Lo pego con mi... Yo no lo he pegado con silicona caliente. Yo lo he pegado con una gomita, ¿no? Lo he juntado así. Lo hago como un... Lo hago como una... Para un huequito, ¿no? Formo como un circulito para poder allí colgar. Ajá, en la parte de atrás. Ajá, muy bien, cielo. Lo voy a... Ajá, en la parte negrita. Ajá. Y allí voy a poner un pedacito de papel. El que te sobró, mira. Echa el gomita allí. Y un pedacito de papel ahí lo aplasta. Voy a retrocederlo un poquito. Lo aplasta para que ahí el papelito... Ah, ahí está. ¿Ves? El papelito hace que no se vaya a salir ese. El papelito, el cuadradito. Ahí échale goma, cielito. Ahí échale goma a la parte negrita. Ajá. O primero lo juntas y de ahí lo pones. Y de ahí le pones encima un papelito. Para que no se levante. Ponle encima un papelito para que no se levante. Ajá, un papelito no tan grande. Para que no vaya a exceder el tamaño del sombrerito. Y eso te va a permitir para que tú puedas colgar tu hombre de nieve. ¡Ay, qué bonito! Miren, ahí está. Muy bien. Bien, cielo. Muy bien, Bianca. Miren, falta un detalle con el ojito. Le voy a poner un circulito blanco. Ya, para que le dé. Te recomiendo que cuando le eches este circulito blanco todavía no lo levantes porque de repente va a tener tendencia a chorrear. Entonces, ahí ya no lo levantes una vez que le hagan los dos puntitos hasta que seque. Ya, los dos puntitos, un puntito a cada ojito, un puntito blanco, pequeño nomás. De preferencia, hazlo con la puntita de lápiz, ¿ya? Con un lapicito lo metes ahí adentro del, para que salga bien delgadito. Porque si lo haces con pincel, de repente muy grueso va a salir. Ajá, y después limpias tu lápiz, no hay problema. Y sale pequeño. Porque si lo haces con pincel, solo que tengas un pincel bien delgadito. Con la puntita de lápiz, metes en la témpera, ahí lo mojas un poquito y después rapidito limpias tu lápiz. Y te va a salir un, ajá, pequeño. Muy bien, cielo. Si él lo está muy atenta, las ven, ahí sale con el lápiz, perfecto, ¿eh? Si lo hacen con el pincel, te va a salir un poquito patichueco de lápiz. Ya limpias rapidito, ajá, y lo soplas. Muy bien, cielo. Muy bien, cielito. Lo soplas para que seque. Muy bien, van avanzando. Muy bien, Sebastián. Mira, mira, a mí se me secó muy rápido. Se secó, ajá, rápido. El molde de la... ¿Qué? El de la chalita. ¿Has visto el molde de la... El mismo, tío, el molde de la chalita. A ver, un ratito, Bianquita. Bianca, un ratito, muñeca. Dime, Mateo. Un ratito. ¿Qué es lo que la chalita está pegada en la... En la... El molde de la chalita, dime. El molde de la chalita, ¿está todo en la portafama? Sí, también está, mi amor. Está todo junto. Todo está... Todos los moldes están... Todas las piezas están en una sola hoja. Yo te los mandé. En tamaño real. Porque si no, tus compañeros... ¿De dónde lo van a sacar? Todos los tienen. Muy bien, ahora sí. Voy a dejar de compartir. Y muéstrenme. Muéstrenme sus... Te quiero decir algo. Este es un cepo que pertenece a la señora. No lo tengo. Esto se seca más rápido. Ah, liquid paper. Está bien, claro. Está bien. Muy bien. Liquid paper también. Muy bien, Rafael. A ver, muéstrenme sus hombres de nieve. Los que ya los tienen listos. Para tomarle una fotito. Mis. Muy bien. Yo todavía no termino. Ya, los que no terminan no hay problema. Mira su boca, mi muñecito. Muy bien. Pero yo le hice detallitos a los salinos. Claro, le pueden hacer detalles. Muy bien, mis Felipe. Muy bien. Mira su boca de brillo dorado. Ajá. Muy bien. Qué bonito. Voy a tomar más fotitos. A ver, a ver, a ver. Muestren, muestren sus muñequitos. Muy bien. Ajá. Muy bonitos sus trabajos, ¿no? Le han hecho algunos detallitos. Muy bien. Excelente. Realmente los felicito. Están muy bonitos sus trabajos. Están muy bonitos sus trabajos. ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado hacer sus muñequitos de nieve? Sí, porque lo puedes colgar y lo puedes colgar y todo. Ajá. Muy bien. Sí, porque lo puedes colgar. Y se va a hacer más para que esté bien adornadito. Claro. Y pueden hacer negocio también, ¿no? Sí. Le pueden poner su hombre de nieve en una bolsita. Escuchen, escuchen. En una bolsita se lo fan y pueden venderle a la abuelita, a la tía, ¿no? Y pueden hacer negocio. Lo ponen en una bolsita, se lo fan esas transparentes, ¿no? Y hacen varios y le pueden vender a los familiares, ¿no? Y hacen un negocio. Ajá. Y solamente necesitan poquitos materiales. Yo le voy a hacer uno para mí. Este va a ser para mí. Yo voy a hacer dos más y lo voy a vender. Claro, ¿no? O de repente no quieres vender, lo quieres obsequiar también a alguna persona especial, a la abuelita, al tío que siempre es cariñoso contigo, ¿no? Es una manera también de Navidad. ¿Me podría enseñar a su muñequito, por favor? Claro, claro que te voy a enseñar el mío. Ahí está mi muñequito, ahí está. Sí, es que lindo, se ve súper tía. Ah, sí, yo también lo he hecho con tiempo. Y ahorita de repente está un poquito fresco lo que lo han hecho con goma, pero cuando ya se seca la goma, se pone, el muñequito se pone, es no, estable, toma estabilidad. Ya no está tan aguantada. Está muy suave, ¿verdad? Su cabeza. Sí, eso, lo que le hemos hecho el pico de nieve, yo lo voy a poner en mi cuarto. Ajá, claro, y se acuerdan. Pues hemos hecho eso con la misma, para que se acuerden de mi siempre. Por cariño. Ya sabe, Rominita, en la tarde va a ver el videíto para que termine su hombre de nieve. Ya, los que hoy día no me han enseñado su hombre de nieve, voy a anotar aquí, voy a anotar quiénes ya lo tienen listo, ¿no? Por ejemplo, Bianca lo tiene listo, Georgina, Dalesca, ya me lo mostró, Luis Felipe, también me lo mostró, Sebastián Almeida, Cielo, Cielo también me lo mostró. Luis Felipe, le hice otro detalle, mira, le hice un detalle nuevo al, mira. Qué bonito, la Chalina. Sí, ya lo veo, qué bonito Luis Felipe, ha quedado muy bonito tu hombre de nieve. Mis, así me está quedando. Excelente, Sugei, muy bien, ya la próxima clase me lo, me lo he enseñado ya terminadito. Muy bien, Yair, ahí está Yair también. Yair Aldea también ya está haciendo el suyo. Ahí está Danielita también, ¿no? Ahí está Daniela. En los brillitos le puse un corazón también. A mí me falta. Claro, algunos todavía le están. Me faltan los ojitos, soy Héctor. Ya, mi amor, tranquilo. Ajá, tranquilo. Lo termina, lo van terminando. Ajá, muy bonito Héctor. Está quedando muy bonito. También lo ha hecho con escarchado. Sus piezas son escarchadas de Héctor, también brillan fuerte. Muy bien Héctor. Está muy bonito Dalesca. Los que ya faltan terminar algunos detalles, ya ustedes lo concluyen y la próxima clase no me muestra. La próxima clase vamos a hacer una tarjeta navideña, sencillita. ¿Ya? Mira, esta es la cinta. Rafael se quiere poner ella su chalina. La chalina del hombre. Qué bonito, qué bonito. Sí, muy bien Valentina. Mira, mira, mira. Para tu sombrerito. Qué bonito. Muy escarchado, muy brillante. Muy bien. Están quedando excelentes. Mira, tú no quiero, mi muñeca. Tiene un corazóncito. Luis Felipe, quiero que mira. A ver Luis Felipe. Qué bonito ha quedado Luis Felipe. Te felicito. Voy a guardar mis moldes para cuando se va a hacer. Pues mi puede ser una fresita de nieve. Ajá. Muy bien, Jordina. Yordina ya te está, pero... Mi, la nariz para la derecha o para la izquierda. La nariz para tu derecha. Para tu derecha, mi amor. Mi, mira, hice un corazoncito. Un corazoncito. Miren, le han puesto este Bianquita en su sombrerito. Es un hombre de nieve enamorado. Dice, sí, la voy a dar a mi mamá. Ahí está Antonio también. A ver Antonio, muéstrame. Y le puso algo en la letra que dice Feliz Navidad. Miren, qué bonito. Antonio le ha colocado unas letritas que dice Feliz Navidad. Miren, qué bonito ha quedado. No, es su chalina. Mamá, me puse seis kilos. Muy bien. Yo también le puse un corazoncito como Bianca. Ajá, qué bonito, miren. Y me puse ese propio adorno. Está bonito, está muy bonito, Antonio. Bonito con ese adornito que dice Feliz Navidad. Ese es un detalle ya. Esa es ya su muestra personal. Mi, voy a colgarlo en mi arbolito de nieve. Muy bien. Lían, ¿cómo vas con tu trabajito, Lían? Bien, mis. Qué bueno. Le voy a aplaudir. Me falta, le debo pegar al cuerpo, mis. Ah, la cabecita. Ay, pero ya está bastante avanzadito. Miren, qué bonito. Ahí está. Ha quedado hermoso. Muy bien, Lían, te felicito. Vas avanzando. Ahí está, mira. Muy bien, Amira. Mis seis ojaj. El mío quedó un poquito bien grande. Por eso usé otra cosa para hacer la carita. Pero voy a hacer los ojitos un poquito más grandes porque también la cabeza es grandita. Ajá, ya. Uno ya lo hace. Lo va acomodando a su forma, ¿no? Miren, inclusive Georgina le ha puesto una estrella al hombre de nieve ahí. Le ha puesto pestañas. Creo que es una, es una, este. Hombre, sí. Es una mujer, una mujer de nieve. Ah. Muy bien. Miren, Georgina ya lo ha hecho, pero ha hecho pestañas. Ya no es el hombre. Ahora es la chica de nieve. Ajá, muy bien. Muy bien. Y la única en todos. Muy bien, Georgina. Y esa es su creación, pues, de Georgina. No le ha hecho alguna variación. Ok, mi niño de segundo grado. Dime, Sujai. Mi Sujai. Es que tengo estas tres liguitas. Unas son grandes y unas rojitas para colgarlo. Y entonces voy a usar como decoraciones, como que cae. Ajá. Muy bien. Mi niño de mi capo, ahí se pone el calado que tengo. Ajá. Muy bien. Ahora sí nos estamos despidiendo. Nos decimos. Adiós. 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 Adiós.